Música ¿Qué pasó? Sé que estás muy abrumado Porque siempre te ha pasado Que el amor te alejó Ya lo sé Que tu mujer te ha dejado Y te sientes traicionado Por lo que un día fue Con dolor Tu corazón desgarrado Siente rabia como un rayo Y quiere matarla también Mátala Pero con palabras bonitas Hablándole de cerquita Brindándole mucho amor Mátala Diciéndole cosas tiernas Amándola con caricias Pero con mucha pasión Y ahora Si quieres que ella te quiera Para poder ver las estrellas Debe tocar tu corazón Mátala Pero con palabras bonitas Pero con palabras bonitas Hablándole de cerquita Brindándole mucho amor Mátala Diciéndole de cerquita Diciéndole cosas tiernas Amándola con caricias Pero con mucha pasión Y ahora Si quieres que ella te quiera Para poder ver las estrellas Debe tocar tu corazón Mátala 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 Con dolor Tu corazón desgarrado Quieres de rabia Como un rayo Y quiere matarla También Mátala Pero con palabras bonitas Hablándole de cerquita Brindándole mucho amor Mátala Mátala Diciéndole cosas tiernas Amándola con caricias Pero con mucha pasión Y ahora Si quieres que ella te quiera Para poder ver las estrellas Debe tocar tu corazón Mátala Pero con palabras bonitas Hablándole de cerquita Brindándole mucho amor Mátala 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 Diciéndole cosas tiernas Amándola con caricias Pero con mucha pasión Y ahora Si quieres que ella te quiera Para poder ver las estrellas Debe tocar tu corazón Mátala 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 Mátala